Fue una dolorosa despedida. Familiares y amigos de los dos menores de edad que fallecieron el pasado sábado, tras sufrir quemaduras por la explosión de una cohetería clandestina en Santa Ana, les dieron el último adiós en el cementerio municipal del Cantón Comecayo de este municipio. Realmente la voy a extrañar mucho, la voy a recordar porque hizo cosas que no cualquier niño hace, ¿verdad? Y realmente pues es mi primer nieta, tengo un varoncito, pues ahora solo me queda el varón. Y la verdad que andamos muy heridos, muy dolidos, mi esposa, mi hija, mi yerno. Y nos hemos resignado porque entendemos que somos mortales, que ahora estamos y mañana ya no vamos a estar. Pero sí recordaremos a Naomi y lamentablemente en el caso de la otra familia también vamos a recordar a su niño, ¿verdad? Entre cantos y palabras de aliento, les dieron cristiana sepultura a Wendy Naomi Estrada y Vladimir Hernández Guerrero, quienes ahora para sus familiares son ángeles que los cuidarán desde el cielo. Pues a él nos hemos unido, estamos apoyándonos, tenemos muchos amigos y hermanos, bueno, que vemos la familia, se ha visto la cantidad de personas que nos han apoyado. Y yo creo que como salvadoreños así tendríamos que ser todos, unirnos, apoyarnos y comprendernos, pues que lo que ha pasado pues no fue provocado por nadie, sino que es por el oficio que nosotros desempeñamos, lamentablemente es un oficio bien riesgoso. Sin duda este caso ha dejado mucho dolor en la familia de los dos pequeños, quienes ahora deberán tener fuerzas para poder seguir adelante. La recomendación de las autoridades en esta temporada es no manipular productos pirotécnicos para evitar más tragedias. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.